Este fin de semana, doctor Fernando, la noticia internacional, el momento estuvo en la franja de Gaza, pues se registraron tres días de enfrentamientos entre Israel y la Yihad Islámica Palestina, un grupo que recordemos es considerado terrorista por Estados Unidos, también por la Unión Europea, el Reino Unido, Japón, Canadá, Australia y obviamente por el mismo Israel, pues su principal objetivo es la destrucción de este país y además reemplazarlo por un Estado Islámico en Palestina. El lunes de la semana pasada fue detenido por autoridades israelíes Basen al-Sadi, que es un líder de este grupo, doctor Fernando, de este grupo yihadista en Sismordania, y desde el viernes comenzaron los ataques desde Israel hacia Gaza, pues tenían información de lo que pueden ser represalias por la detención de este personaje. El intercambio de fuego entre el ejército de Israel y la Yihad Islámica Palestina ha durado tres días, como ya les comenté, dejando un total de 45 palestinos fallecidos, según informaron las autoridades israelíes. El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza contabiliza 44, de esos 44, 15 serían niños y además también estos tres días han dejado más de 300 heridos. Desde el comienzo de las hostilidades el viernes, la yihad islámica lanzó al menos, escuchen esto, 930 cohetes desde Gaza hacia Israel. Las fuerzas de defensa de ese país informaron que el sistema de defensa cúpula de hierro, hemos hablado también de este sistema de defensa muchas veces, que tiene Israel, destruyó el 96% de esos proyectiles que llegaron a pasar la frontera de Gaza. Mientras tanto, unos 160, doctor Fernando, cohetes cayeron dentro del mismo territorio de Gaza. El ejército israelí también dijo haber atacado más de 140 objetivos de este grupo yihadista en la Franja. Almacenes de armas, plataformas de lanzamiento de cohetes también destruyeron un túnel subterráneo y han detenido por lo menos a unos 20 presuntos de terroristas en Cisjordania y también han abatido por lo menos a unos 15 más en Gaza. En medio de estos ataques, una delegación del gobierno de Egipto llegó a Gaza el fin de semana para tratar de mediar entre Israel y este grupo palestino y lograr un cese al fuego. Y así fue. Ayer, a eso más o menos de las 11 y 30 de la noche hora local, gracias a la mediación de Egipto y Naciones Unidas, entró en vigencia un pacto de cese de hostilidades. A eso, pero doctor Fernando, Israel tendrá que cumplir varias condiciones, como por ejemplo flexibilizar el bloqueo sobre Gaza, también debe permitir la entrada de combustible para que se reactive una central eléctrica que haya allí en ese territorio. Y además, escuchen esto, deben liberar a Basen al-Sari, que es este miembro del grupo yihadista que fue detenido la semana pasada por Israel y que dio inicio entonces a esta escalada de violencia intima. Muy bien, lamentable. Ojalá encuentren la paz, ojalá encuentren el camino de la paz entre Israel y sus vecinos, vecinos y muy parientes además. Pero pues un parentesco, a veces los parentescos son los más dolorosos, ¿no? A veces ocurre. Ojalá encuentren la paz en la franja de Gaza y en todo el territorio que comparten árabes e israelíes. La paz en la franja de Gaza